con cuatro disparos a un hombre para robarle al menos 9.000 soles que habría retirado del Banco de la Nación. Fiorella Ramírez con los detalles. Fiorella, buenas noches. Buenas noches, directo en directo. En este establecimiento de salud, Mariano Molina, en el distrito limeño de Comas, permanece el padre de familia que fue herido de bala por lo menos de cuatro impactos. Esto luego de que fuera víctima del robo de una suma de dinero, el cual todavía no se ha confirmado en la puerta de su vivienda. Esto en la zona, o en el Girón, Uruguay, en el mencionado distrito. ¿Qué fue lo que ocurrió? De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, se observa cómo él camina, en realidad, junto a su hija por este Girón, ya a punto de ingresar a su vivienda, cuando de pronto otras dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptan. Él, en una desesperación, según lo que nos comenta la familia, y también se ven las imágenes, empuja a su hija para evitar que sea herida. De inmediato, esta persona que está armada, pues, le dispara hasta en cuatro oportunidades y no contentos con ellos, luego de retirar el dinero o quitarle el dinero que tenían en un maletín, lo agreden, lo agreden en plena vía pública. Tras lo ocurrido, finalmente, los familiares fueron quienes lo evacuaron de la zona mediante un vehículo que tenían en el lugar, y lo han derivado a este establecimiento de salud, donde, de acuerdo a lo que ha señalado la familia, información preliminar que le ha dicho el personal de salud, es que va a necesitar ser trasladado a otro establecimiento de salud, algo que todavía no se les ha explicado a qué se debe este requerimiento, sin embargo, viene recibiendo atención médica. Hay que señalar también un punto adicional, que este hecho se da luego de que esta persona haya retirado una suma de dinero, el cual no se ha especificado. Según la policía, se manejaba una cifra de 9.000 soles, sin embargo, al consultar a la familia es algo que no han confirmado, han dicho que sería un poco más, pero que por su seguridad prefieren no brindar detalles en cuanto al dinero que habían retirado de una agencia bancaria y que tenía como destino poder pagar algunas deudas, según lo que comentan los familiares. Hasta este establecimiento de salud también acudió la hija de la persona que ha sido herida. Ella ha tenido dificultades, según lo que hemos podido observar, es que tenía dificultades para caminar y que es producto de esta caída que ella tiene luego de que su padre decide empujarla para evitar que en todo caso sea afectada por este intercambio de disparos por parte de esta persona que descendió de esta unidad menor y de alguna forma disparó contra este hombre, este padre de familia, que previamente había retirado dinero de una agencia bancaria. Entonces, esta es la información que se está manejando hasta esta hora de la noche, donde esta persona, este padre de familia de aproximadamente 58 años, quien ha sido identificado ya como Arnaldo Chávez, pues permanece todavía en el establecimiento de salud recibiendo atención médica luego de que fuera víctima del robo de una suma de dinero y que además fue herido por al menos cuatro disparos. Directo en directo, RPP Noticias.